Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti Nada es imposible, cuantos creen que le estamos cantando a un Dios imposible, amén Un Dios que todo puede No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti Nada es imposible Una vez más, no viviré por lo que veo No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por ti Nada es imposible, nada es imposible Creo en ti, 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 Cristo Creo en ti, 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 Cristo Creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, 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 Cristo Cadenas o botas Y yo viviré Porque Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Si es Jesús creemos en ti Quienes acá creen que tenemos un Dios fiel Amén Cuando estoy en la tormenta Mi corazón no temerá Cuando estoy desesperado Tu mano no me soltará Cuando me encuentro Sin aliento Todos juntos Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Tú lo haces bien Al mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Al caminar Por esos barrios Tú vas conmigo Tú eres bien Porque yo sé Tú no me dejas Tú me rodeas No temeré Dilo Cuando me encuentro Cuando me encuentro Es sin aliento Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Tú lo haces bien Al mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Y en la oscuridad A mi lado vas Siempre permaneces En cada temor De tu mano voy Siempre me sostienes Y en la oscuridad A mi lado vas Siempre permaneces Siempre permaneces Y en cada temor De tu mano voy Siempre me sostienes Y en cada temor De tu mano voy Siempre me sostienes Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Tú lo haces bien Tu mar abrirás Tu mano lo hará Tu amor todo lo vencerá Yo sé que todo siempre Tú lo haces bien Tú lo haces bien Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Confiamos en que tú Todo lo haces bien Lo haces perfecto Hoy te pedimos Dios Que tú llenes este lugar Con tu paz Esa paz que sobrepasa Todo entendimiento Gracias Señor Paz Paz Dame de tu paz Turmenta Turmenta cesará Cristo No temeré Cristo Cristo La oscuridad tiembla Ante Cristo 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 Sopla vida No temeré No temeré No temeré Cristo 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 La oscuridad tiembla Ante Cristo 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 No temeré Cristo No temeré Cristo No temeré No temeré Cristo La oscuridad tiembla Ante Cristo Cristo No temeré No temeré Declaremos lo siguiente Con tu poder Las tinieblas vencerás No hay No hay Otro nombre igual Tú vivo estás Exaltado en majestad No hay Otro nombre igual Cristo Cristo La oscuridad tiembla De Cristo Cristo No temeré Cristo No temeré La oscuridad tiembla De Cristo 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 No temerá mi corazón Oh Jesús Oh Jesús Confiamos en ti Oh Oh Cristo Cristo Hay poder En tu nombre Cristo Cristo Una vez más Con tu poder Con tu poder Las tinieblas vencerás No hay Otro nombre igual No Tú vivo estás Exaltado en majestad No hay Otro nombre igual Cristo Con tu poder Con tu poder Las tinieblas vencerás No hay Otro nombre igual No Tú vivo estás Exaltado en majestad No hay No hay Otro nombre igual Cristo Cristo La oscuridad tiembla Que Cristo Cristo No temeré Cristo Cristo La oscuridad tiembla Que Cristo 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 Hoy decidimos confiar en ti En tus promesas Cristo 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 Oh, 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 oh Señor, gracias por tu amor y por la cruz Te amamos, te amamos Anhelo conocerte más Vivir en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Anhelo conocerte más Vivir en santidad, en intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contemplar Tu gloria contemplar Por la eternidad Cantemos juntos Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Nunca se cerrará Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar mi corazón A mi Dios Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré Por siempre cantaré De tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Dejo a tus pies para entregar mi corazón a mi Dios lo único que quiero es salvar lo único que quiero es salvar que por siempre cantaré de tu amor amor que me rescató que me limpió que me la vida eterna tu sangre tu sangre amado mía cobró el camino sin ser que ya tengo libertad en ti somos libres no hay nada que venga entre nosotros amado mío te amamos te amamos te amamos cantaré una vez más amor amor que me rescató que me limpió que me que me da vida eterna tu sangre abrió el camino nunca se cerrará tengo libertad Señor Señor Jesús te damos gracias por tu amor gracias por tu sangre Señor que a través de ti somos libres a través de ti no hay enfermedad Señor nuestra familia nuestro entorno está cubierto por ti te amamos Señor Jesús cuántos son libres en Jesús en esta mañana gracias Señor te amamos amén buenos días qué gusto saludarles qué bueno que están aquí en casa hoy llegamos a la última predicación de Actívate y yo espero que cada uno de estos sermones basados en el libro de Santiago hayan hecho que nos pongamos las pilas verdad que tomemos acción que vayamos un paso adelante en nuestra fe y también espero que hayan disfrutado mucho leyendo el libro de Santiago todas estas semanas yo sé que esa palabra sembrada en nuestros corazones produce transformación hace que nuestra mente esté más entonada con el Señor bueno hoy llegamos al quinto mensaje de Actívate y el título que he puesto para hoy es una fe viva una fe viva y mi objetivo hoy es enseñar que la fe es viva es activa que crece y que es efectiva y por supuesto para empezar a hablar sobre una fe viva yo creo que que lo primero es definir qué es la fe y cuando nosotros nos preguntamos qué es la fe inmediatamente pensamos en Hebreos 11 1 porque el escritor de Hebreos nos da una idea clara de lo que es la fe y dice así la palabra de Dios es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve la fe no es una simple creencia o entendimiento intelectual es la disposición de creer de confiar y de aferrarse sin embargo yo creo que a veces como cristianos confundimos la fe con el pensamiento positivo y creemos que la fe es más como voy a lograr hacer algo mejor porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece verdad o voy a orar con fe y todo lo que yo pida me va a ser dado porque yo lo estoy pidiendo con fe y así tiene que ser hay algo muy importante que podemos establecer hoy para crecer nosotros en nuestra en nuestra enseñanza de la fe cristiana de la doctrina cristiana y es que fe es creer en Dios y confiar en su palabra fe es creer en Dios y confiar en su palabra esto implica que la fe tiene una mirada en el pasado porque porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos mirar que para él no hay nada imposible que Dios hace maravillas amén que Dios ha hecho portentos que Dios ha hecho milagros y esto es algo maravilloso pero también la fe tiene una mirada en el futuro creemos que Dios es Dios y que él va a hacer lo que ha prometido hacer así cuando nosotros definimos la fe nos damos cuenta que Dios es Dios y que él siempre va a cumplir su palabra no nuestro deseo sino su propósito su palabra y a eso está sujeto o sujeta nuestra fe y es importante que mantengamos esto en perspectiva ahora porque hablo de una fe viva porque una fe viva es activa el pastor Daniel nos estuvo hablando que la fe sin obras está muerta si yo creo soy movido a hacer algo si yo creo actúo si yo creo que el evangelio que predico es un evangelio que transforma personas entonces yo voy a predicar el evangelio porque mi fe es viva mi fe es activa comprenden eso hermanos si yo creo que Dios existe yo voy a confiar en Dios voy a correr a Dios voy a tener una comunión con Dios porque la fe me mueve a eso porque la fe es activa si yo creo que Dios es mi proveedor yo voy a trabajar si está bien pero yo sé que la bendición viene de Dios no de trabajar los 7 días a la semana 12 horas al día porque yo quiero suplir mis necesidades yo confío en que Dios es quien provee mis necesidades ahora también es importante hablar sobre el objeto de nuestra fe en quien ponemos nuestra fe no ponemos la fe en la fe no ponemos la fe en la oración ponemos nuestra fe en Dios a Él es a quien oramos esperamos de Él esperamos que Él actúe nuestra confianza nuestra convicción está está en Él Él es el objeto de nuestra fe no hay nadie más que pueda hacerlo todo sólo Él puede hacerlo todo por eso oramos a Él por eso no oramos en nadie más no ponemos nuestra fe en nadie más ponemos nuestra fe en el Dios todopoderoso y cuando digo todopoderoso recuerdo las palabras que dicen nada hay imposible para Él amén ahora que hace una fe viva Santiago en el capítulo 5 nos enseña que una fe viva ora de manera efectiva y vamos a leerlo Santiago capítulo 5 versículos 13 al 16 dice está alguno entre vosotros afligido haga oración está alguno alegre cante alabanzas está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados miren que maravilloso porque porque una oración efectiva satisface las necesidades que se levantan entre la iglesia hay que orar porque debemos orar porque la palabra del Señor nos enseña ahí en Santiago que la oración eficaz del justo puede mucho tenemos que orar y yo quiero animarlos a todos sería algo maravilloso únete al grupo de oración de tu campus ven a orar cuando la iglesia se reúne para orar tú tienes que orar tú tienes que venir porque la oración efectiva del justo puede mucho ven a orar ven a orar que sea tan importante para ti venir a los servicios de oración como cuando vienes el domingo a la iglesia tu familia lo necesita hay gente con necesidad en tu hogar en tu familia en tu comunidad aquí en la iglesia que necesita tu oración hay que orar ¿por qué? porque la oración nos conecta con Dios el Dios del que hablábamos hace un momento el Dios que todo lo puede ahora una fe viva dice este pasaje ayuda al afligido el afligido necesita la oración efectiva dice este pasaje yo no sé cómo estás tú hoy cómo vienes tú hoy quizás abatido triste acongojado por diferentes situaciones que suceden en la vida ¿cuál es el primer paso? ¿qué es lo que dice Santiago? ora ora y cuando hablamos de orar hablamos de acercarnos a Dios porque la oración sabemos nosotros que es hablar con Dios cualquiera sea tu problema Santiago dice ora trae tu problema a Dios trae tu problema a Dios cuando tú hablas con Dios te comunicas con Dios cuando te comunicas con Dios estás teniendo comunión con Él y entonces Dios empieza a hacer algo en tu vida Dios empieza a operar en medio de la situación Dios empieza a escucharte a atenderte toma tu carga te conforta y te da paz por eso estás afligido ¿qué tienes que hacer? orar llorar se vale pero la Biblia dice ora 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 el apóstol Pablo en Filipenses 4 6 al 7 nos recuerda una palabra importante por nada estéis afanosos por nada estén preocupados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios dice que sobrepasa todo entendimiento va a guardar vuestros corazones esos temores que a veces nos dan va a guardar vuestros pensamientos esas situaciones esos conflictos que se hablan arman en nuestra mente porque no podemos más dice en Cristo Jesús ora la oración Dios satisface al afligido conforta al afligido y luego dice Santiago y el que está alegre ¿qué tiene que hacer? cantar alabanzas cantar alabanzas a Dios usted vino alegre hoy que bueno que pudimos cantar con nuestro grupo de alabanzas ¿a quién? a Dios y es maravilloso porque el mismo consejo podemos dar a uno o al otro está afligido cante también está alegre ore también pero el apóstol dice tanto el afligido como el que está alegre tienen que hacer una cosa llevar su tristeza y llevar su alegría ¿a quién? a Dios eso hace una fe viva ahora también una fe viva ayuda al enfermo ¿por qué? porque el enfermo necesita de nuestra oración efectiva tenemos que orar yo no sé cuántos hoy aquí o cuántos allá en su casa donde nos estén mirando están luchando con una enfermedad levantamos nuestros ojos y nos damos cuenta de que la enfermedad es terrible en todo lugar donde se encuentra ¿qué tenemos que hacer? orar Santiago puso claramente una iniciativa para la persona que está enferma ¿cuál es? llame llame si alguien nos está mirando online ¿qué tiene que hacer? si está enfermo envíe su petición aquí hay una iglesia que va a orar por él o por ella amén vamos a orar pero usted tiene que llamar a veces alguien llega y reclama o se queja estuve en el hospital y nadie me visitó y bueno le avisaste a alguien no y entonces ¿cómo nos vamos a dar cuenta? es que yo puse en Facebook estoy en el hospital pero no se vale tienes que llamar tienes que avisar tienes un examen en el hospital llama vas para alguna cita médica llama te dejaron guardado en el gran hotel llama tienes que llamar tienes que llamar busca las oraciones de los líderes de la iglesia de los intercesores llama a tu pastor y llama al líder de oración de tu iglesia llama a tu grupo vida oren por mí no importa que sean miles los que doblen las rodillas amén pero tú tienes que dar el paso tú tienes que llamar y no importa donde tú estés siempre pide oración llegas al grupo de oración pueden orar por mí aunque sea 20 años sigue pidiendo oración llegas al grupo de oración pueden orar por mí sí vamos a seguir orando insiste insiste cuando ves al pastor Daniel pastor Daniel no se olvide orar por mí ore por mí oren por mí oren por mí todos necesitamos en esta situación de enfermedad las oraciones de los justos porque la oración eficaz del justo puede mucho y eso hace la fe viva la fe viva ayuda al que está enfermo y también la palabra es para los líderes que tenemos que hacer orar siempre orar yo creo que los primeros que tienen que estar en la reunión de oración son los líderes porque los líderes debemos orar llevar esa carga de interceder por el resto de la iglesia están de acuerdo los líderes dijeron ahora dice el apóstol que la oración de fe salvará al enfermo y alguien se pregunta en este pasaje realmente garantiza Santiago que cuando oramos con fe Dios va a sanar al enfermo hay dos cosas que decir aquí hay dos cosas Dios es soberano y hemos orado con fe por una persona y no ha sanado y a veces no entendemos por qué pero si sabemos que Dios no concede inmediatamente cada oración de fe y esta razón está guardada en su mente y en su corazón pero debemos seguir orando también debemos decir otra cosa a veces alguien no es sanado porque no oramos con fe tenemos que orar tenemos que orar y a menos que Dios diga otra cosa usted debe de orar siempre 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 no cese de orar en su enfermedad no cese de pedir oración cuando usted está enfermo no importa si usted ya está agonizante ore hay un Dios que todo lo puede eso es tener una fe viva la fe viva me hace a mí actuar siempre oremos con fe también dice el apóstol aquí que una fe viva nos libra de las pesadas cargas dice en santiago 5 16 confesado vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho santiago nos recuerda algo aquí importante la confesión mutua trae sanidad espiritual y física oyeron en los hombres en los grupos de hombres siempre estamos hablando de que es necesario tener un mentor alguien con quien compartir no nos gusta mucho hablar de nuestra vida privada y yo entiendo la razón no hablamos de nuestra vida privada porque algunas veces nos hemos equivocado le hemos contado a alguien nuestros problemas y la siguiente semana salió en la pantalla o anunciado en el boletín y el hermano tiene este problema y entonces nos retraemos si decimos no yo no puedo confiar en nadie no no hay algo importante aquí la confesión rompe el poder de los pecados ocultos oyeron vuelva hacia el que está al lado y dígale la confesión a ver dígale la confesión rompe el poder de los pecados ocultos eso es poderoso ahora si usted va a confesar algo a alguien busque una persona espiritualmente madura una persona que esté probada en su fe no se lo cuente a cualquiera de acuerdo no se lo cuente a cualquiera porque yo sé que aquí no hay pero en algunos lugares hay gente que es chismosa y usted se lo cuenta y después toda la iglesia lo sabe entonces es importante que usted busque a un hombre o una mujer de Dios una persona discreta porque aquel que escucha debe tener la respuesta apropiada una oración amorosa intercesión nada de sabiduría humana o de chismes o de compartir la necesidad con otros ok pero es importante la palabra de Dios dice que cuando confesamos nuestras ofensas recibimos libertad sanidad espiritual o física y esto es importante saberlo porque quiero decirlo bien claramente algunas enfermedades dice la biblia son por causa del pecado no todas pero algunas enfermedades dice la palabra de Dios son por causa del pecado así es que debemos orar y también debemos confesar nuestros pecados porque cuando lo hacemos con fe somos sanados y somos libertados ahora que más puede lograr una fe viva una fe viva obra de manera efectiva que quiero decir con esto mire lo que dice en Santiago 5 19 y 20 hermanos si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados una fe viva obra de manera efectiva como como trabaja una fe viva busca y restaura al que ha pecado que maravilloso porque Santiago nos recuerda a todos como iglesia porque no dice pastores sino que dice hermanos que debemos buscar aquella persona que se ha extraviado confrontarla con amor para que para que nuevamente vuelva a los caminos del Señor que maravilloso trabajo que buena tarea les tengo hoy a todos ustedes cuantos de ustedes conocen a alguien que estaba viniendo a la iglesia que estaba en los caminos del Señor que se ha alejado que dice la Biblia que tenemos que hacer buscar buscarlo que el Espíritu Santo traiga sus nombres dobles rodillas intercediendo por ellos los llames por teléfono y les digas te extrañamos donde estás quiero hablar contigo que te pasa porque te has alejado del Señor has dejado de orar has dejado de leer la Biblia ten cuidado porque el pecado te va a querer envolver es hora de que regreses a los caminos del Señor podemos hacerlo creemos en lo que dice la palabra porque cuando creemos somos movidos a la acción eso es una fe viva se imagina que ministerio más maravilloso siempre he escuchado que se nos manda a nosotros los pastores a buscar la oveja que se ha descarriado pero que les parece si toda la iglesia sale a buscarla amén próximo domingo no vamos a caber acá que así sea amén porque como pueblo del Señor somos llamados con nuestra fe viva a buscar y restaurar a los que han pecado les buscamos si necesitamos ir Pablo en Gálatas 6.1 Gálatas 6.1 dice así amados hermanos si otro creyente está dominado por algún pecado ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino con ternura y humildad y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación me encanta la palabra de esa versión con ternura y humildad vamos a traerlos los buscamos y rescatamos porque porque el enemigo ha confundido sus sentidos a todos nos ha pasado seguramente en el caminar cristiano en algún momento nos hemos enfriado en algún momento hemos dejado esa pasión que enciende nuestra fe vamos a ir por ellos los buscamos porque porque quizás han caído y ahora sienten vergüenza de volver a la iglesia por lo que han hecho pero necesitan oír de alguien que hay perdón de Dios cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados vamos a ir a buscarlos porque porque quizás necesitan alguien que les muestre nuevamente el camino y les enseñe cómo estar firmes cuando venga otra vez la tentación vamos a ir a buscarlos y el propósito es restaurarles el propósito es restaurarles buscarles y restaurarles el año pasado en septiembre del año pasado hubo un terremoto en México lo recordamos con tristeza y estuve leyendo como un brigadista mexicano publicó un video del rescate de tres personas es algo impresionante él permitió que estas tres personas fueran sacadas con vida y en el video se observa el momento en que encuentran a las personas piden silencio para poder escuchar sus voces les hacen preguntas como te puedes mover que parte del cuerpo sientes les dicen que van a empezar a remover escombros para llegar hasta donde ellos están y que se pongan en posición fetal y es muy interesante porque los rescatistas empiezan a remover escombros y empiezan a meterse por unos lugares verdad unos unos hoyos allí que uno hasta que siente claustrofobia algunos de estos rescatistas les llaman topos porque de esa manera van por estos lugares hasta que hacen contacto con una con una persona y cuando logran rescatar a estas personas hay un júbilo porque encontraron a una persona con vida porque lograron salvarla del lugar donde estaba y aunque el rescate duró varias horas se observa como los brigadistas logran sacar a estas tres personas con vida y aplauden aplauden gozosos por lo que se ha logrado sabe que interesante hay algo que yo quiero decirte a ti tú estás en el equipo de búsqueda y de rescate de Dios no sé a dónde tengas tengas que ir no sé cuántas veces tengas que llamar quizás tienes que retirarte en silencio para oír la voz de Dios dándote dirección diciéndote dónde están esas personas pero qué maravilloso es cuando esas personas vengan de vuelta porque porque hay una bendición para aquel que ama a su hermano y le confronta y dice la Biblia que quien le hace volver del camino del error ha salvado de muerte un alma y ha cubierto multitud de pecados así es que quiero animarte con esto ahora activemos nuestra fe para que nuestra fe sea viva debemos activarla debemos de mantenerla siempre funcionando como activamos nuestra fe oremos al Señor nuestra primera petición al Señor es como hicieron los discípulos Señor aumentanos la fe Señor aumentanos la fe y el Señor les dice si tuvieran fe como un grano de mostaza dirían a este árbol a este sicomoro o a esta montaña dicen en otro evangelio arráncate muévete de aquí sería echada al mar un grano de mostaza tan pequeño es el grano de mostaza entonces le digo yo al Señor cuánta fe necesito todos necesitamos que se aumente nuestra fe todos necesitamos mayor fe y esta fe la conseguimos delante del Señor vamos a Él le conocemos mejor y le decimos aumenta nuestra fe que mi fe sea eficaz que mi fe pueda respaldar una oración que produzca un fruto a favor de tu pueblo a favor de mi familia a favor de los que me rodeen luego lee la palabra de Dios así se activa la fe recuerdan lo que dice Romano 10 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios como les dije antes es en la palabra de Dios donde conocemos al Dios que todo lo puede es allí si usted no lo conoce no sabe que puede hacer pero cuando usted empieza a leer el antiguo testamento y el nuevo testamento y se da cuenta de los hechos maravillosos que Él ha hecho que Él ha realizado a favor de su pueblo su fe se inspira su fe crece su fe es activada y Dios quiere que le creamos activemos nuestra fe creámosle a Dios Hebreos 11 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios tienes fe tienes fe le crees cuando te acercas a Dios dice el autor de Hebreos que debes de tener pendiente dos cosas creer que Él existe que Él está ahí que te está escuchando que está dispuesto a tomar tu necesidad y luego dice el autor también debes de saber que Él recompensa a los que se acercan no es suficiente tengo fe pero si tengo fe solo en la fe nada pasa pero si tengo fe y me acerco a Dios Él es donde está puesta mi fe algo sucede Él es galardonador de los que le buscan allí en medio de los pasajes de Santiago se nos cuenta la historia de Elías y yo siempre he pintado a Elías como un super santo un super hombre cuando usted lee los milagros de Elías usted dice caramba lo que este hombre logró parece inalcanzable tener una vida como la vida de Elías pero el apóstol dice que Elías era un hombre que sujeto a pasiones iguales que las nuestras cierto un hombre como nosotros un ser humano con las mismas debilidades con los mismos deseos con las mismas dudas con las mismas angustias enfrentando la misma realidad de la vida que nosotros enfrentamos sin embargo dice la Biblia que oró fervientemente oró con fuego y Dios detuvo la lluvia por su oración y luego hizo llover por su oración nosotros debemos activar nuestra fe y orar como Elías cada vez que nosotros oramos Dios responde y déjame darte para cerrar un último consejo para cuando ores sabes que la palabra de Dios está cargada de promesas y cuando alguien promete algo cuál es el compromiso cumplir Dios cuando Él promete Él cumple lo que Él promete y cuando Él promete algo y usted encuentra esa promesa esa promesa es como un cheque en blanco que bueno recibir un cheque en blanco verdad que si que usted va saliendo de la iglesia y alguien le dice tome este cheque en blanco usted le pone la cantidad ya está firmado y tiene fondos verdad se imagina bueno algunos de nosotros diríamos no puedo imaginármelo pero Dios en cada promesa ha firmado un cheque en blanco y cuando usted tiene la promesa de Dios usted viene y le dice a Dios Dios yo oro no confiando en mí no pidiendo lo que yo quiero sino lo que tú prometes y mire que promesa más maravillosa se encuentra en Juan 14 13 dice y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el día es una promesa que debe ser atacada con fe es una promesa que nos motiva a la oración es una promesa que reaviva nuestra fe es una promesa que podemos empezar a usar hoy llega a tu casa arrodíllate con ese cheque en blanco y dice Señor tú firmaste aquí y esta es mi petición hoy delante de ti vamos a ponerlo de pie por favor Padre gracias te bendecimos gracias por tu amor por tu palabra por enseñarnos hoy por esta serie por cada palabra que ha sembrado en nuestros corazones que no olvidemos lo que tú nos has dicho la manera en que tú nos has hablado bendigo a tu pueblo sana al enfermo responde conforme a tu voluntad a cada petición Señor quedamos en tus manos Señor en el nombre de Jesús Amén